La ministra de Economía del Gobierno de España, Nadia Calviño, ya está en Washington. Y es que a la propia Calviño le tocará presidir las reuniones de los primeros ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales en Washington en el marco del Fondo Monetario Internacional. Y es que el Fondo Monetario Internacional avisa de que las previsiones de crecimiento de España bajarán un punto. Algo que la propia ministra Calviño ha dicho que se deben tomar con cautela. No obstante, Calviño sigue su viaje en Washington y con estas palabras ha agradecido a todos los líderes europeos e internacionales su visita a la ciudad norteamericana. Además, Nadia Calviño en su viaje estará presente en la reunión del G20.